La música es parte del alma de todo el ser humano y con eso he logrado llegar a esta parte bonita que es el aplauso, que es la música, la interpretación. Me siento apreciado por la comunidad empigadeña. Yo estuve en el municipio hermoso de Don Matías, allá estoy en la droguería, trabajé 20 años y llegué a un punto en que ya me gustaban más las antigüedades que la misma droguería. Nosotros empezamos con el bar desde el 82 con mi papá. Ya llevamos por lo menos dos generaciones de salseros. Cada actuación mía es una fiesta, entonces procuro el buen diálogo, el buen comportamiento. La satisfacción también la he adquirido, la he recibido con todos mis objetos que los amo y los comparto con las personas. Yo casi nunca utilizo papel o volantes o cosas por el estilo porque la publicidad, básicamente el bar, está en la emisora y en las redes sociales. Tenemos el privilegio de ser envigadeños y de aportarle algo a Envigado por parte de la música, a la parte cultural. Envigado soy yo. Envigado soy yo. Envigado soy yo.